Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Cuántas veces tengo que confesarme? ¿No quieres salir conmigo? ¡Me gustas! ¡Seongyo ya! Podrías no saberlo, pero te hice una confesión hace 8 años. Creo que es tiempo de que salgamos. Sé que solamente necesitas a alguien a quien le gustes. Lo siento por amarte, Seongyo ya. ¡Seongyo ya! ¿Así que no soy una chica para ti? ¡Seongyo, eres tonto! Entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y la hermosa Gohizun explicó por qué quiere terminar el contrato con la agencia en la que también se encuentra Hanyehyun. El 7 de octubre ella publicó una captura de pantalla de un mensaje Hola presidente, no creo que Hanyehyun y yo debamos quedarnos en la misma compañía en la situación actual. El director me dijo que terminara el contrato. Es justo que lo descubramos nosotros mismos como una pareja casada. Y no quiero que se esconda detrás de ti como un cobarde. Estoy pensando en dejar la agencia y luchar con confianza contra la persona Hanyehyun. Pido disculpas por las molestias. Le agradecería si pudiera cancelar el contrato. Luego continuó exigiéndole al CEO que cancele su contrato. Dijiste que cancelarías mi contrato primero. Entonces, ¿por qué no estás de acuerdo con él? Dijiste que era incómodo que los dos actores que dijiste deberían divorciarse permanentemente en tu agencia. Ni siquiera me estás respondiendo. Por favor, resuelve este asunto de manera eficiente. Luego ella explicó. Estos son mensajes de texto enviados en agosto. Y ya es octubre. La participación de la agencia en el divorcio de Hanyehyun. Hanyehyun y el CEO me hablaron mal en Kakao Talk. Que no estaba en los textos de Dispatch Forcings. Y grabé lo que Hanyehyun y yo hablamos sobre esto. Y lo presenté a la corte. Actualmente estoy trabajando solo sin la ayuda de la agencia. ¿Por qué Hanyehyun me ayudó a unirme a esta empresa hace dos meses? Me hace pensar. Somos una pareja casada que ha intercambiado innumerables mensajes de texto durante los últimos dos años. Pero la agencia de Hanyehyun, HB Entertainment, seleccionó algunos de ellos. Los reorganizó a su favor. E informó a Dispatch. Lo cual es extraño considerando que son mi agencia también. Se recomienda a HB Entertainment. Que quebran todos los derechos del actor. Que rescinda mi contrato lo antes posible. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y este cirujano plástico habló sobre el rostro de Vi. Y lo elogió por su atractivo visual. A principios de septiembre en el hospital de cirugía plástico. Y Lumi subió un video de su cirujano, Hyewa Jin. También hablando de Taehyun. Que es famoso a nivel mundial por su atractivo visual. Ya que hasta las mujeres no fanáticas del K-Pop. Han caído rendidas ante su belleza. El cirujano reveló que Vi tiene una cara muy masculina. Su perfil lateral parece impecable. La parte lateral de su ojo también es muy visible. Por lo que tiene ojos largos y satisfactorios. Por lo tanto su perfil lateral. La línea desde la frente hasta la barbilla. Tienen una proporción dorada de occidentales. Yoyai Suk hace donativos para apoyar a los esfuerzos. De ayuda por Tifón. Yoyai Suk donó para ayudar a aquellos que sufrieron daños por su reciente Tifón. La asociación Hope Breed Korea Disaster Relief compartió. Que Yoyai Suk donó 50 millones de Wons. Aproximadamente 41.746 dólares. El 8 de octubre. Él pidió que el dinero se usara para ayudar a las víctimas. Del Tifón Matag. Y apoyar los esfuerzos de ayuda. Al inicio de este mes. El Tifón Matag causó 13 muertes. Y gran cantidad de propiedades dañadas en Corea. Debido a las inundaciones. De eslaves y más. Yoyai Suk es conocido por su generosidad. Y a menudo dona. Para ayudar a los necesitados. Él donó 50 millones de Wons. A las víctimas. De los grandes incendios. En la provincia de Wanwan. Al inicio de este mes. Y otros 50 millones de Wons. A los que sufrieron debido a las lluvias. En verano del 2018. Y Ziko revela la versión guía de MOVE. De Produce for 101. Ziko reveló la versión guía de MOVE. De Produce for 101. MOVE fue revelada por primera vez. Como una de las canciones. Para la evaluación concepto de Produce for 101. De Mnet. Y fue grabada y cantada por el equipo. Zig Zig. 6 Crazy. Que estaba formada por los participantes. Kim Kok Hyun. Lee Han-gyul. Lee Jin-hyuk. Choi Soon-yong. Choi Byung-chan. Y Kim Hyun-bin. La canción también es un tema secundario. En el álbum debut. De X-Wang. Quantum Leap. MOVE fue compuesta y arreglada por Ziko. Y Ziko escribió la letra también. Muchos tenían curiosidad por descubrir. Cómo sonaba la voz de Ziko. Y el artista nos hizo el favor. De revelar la versión guía completa por el tema. A continuación te dejo un poco de su versión. Jang Dong-yong y Kim So-hyun. Discuten y se vuelven cercanos. En The Tale of Nak-do. El drama de lunes y martes de KBS2TV. The Tale of Nak-do. Ha compartido nuevas imágenes. De Jang Dong-yong y Kim So-hyun. Que muestran dos lados diferentes de su relación. The Tale of Nak-do. Cuenta la historia de un hombre llamado. Jang Dong-do. Interpretado por Jang Dong-yong. Quien se disfraza de mujer. Para ingresar a una misteriosa comunidad de mujeres. Con la esperanza de descubrir la verdad. Allí conoce a Dong Dong-yu. Interpretada por Kim So-hyun. Una Jin-san en entrenamiento. Que quiere ser cualquier cosa. Menos una Jin-san. Mujer cortesana. Y se convierten en compañeros de cuarto. Las nuevas imágenes muestran diferentes situaciones. En las que la pareja. Se encuentra durante el día y la noche. Durante el día la pareja está en un mercado. Y a pesar de que ya sabe. Que Jang Dong-do es un hombre. Dong Dong-yu. Todavía insiste en llevar artículos más pesados. Él la mira. Pero él se devuelve la mirada. Fingiendo que no sabe que está molesto. Aunque pueden discutir. Todavía se llevan bien. Por la noche las cosas parecen ser diferentes. Y más tensas. Jang Dong-do está vestido de negro. Mientras abraza a una mujer. Dong Dong-yu los ve. Y Jang Dong-do parece estar sorprendido de verla ahí. La tensión está en el aire. Y mientras parece que puedan estar en problemas. Comparten miradas preocupadas entre sí. El personal de producción dijo. En los episodios de hoy. Jang Dong-do enfrenta grandes peligros. Y se revelará el pasado oculto. De Dong Dong-ju. A medida que se acerquen. Muchas cosas cambiarán para ellos. El próximo episodio. Se emite el 8 de octubre. A las 10 pm hora coreana. Y V de BTS es el primer miembro en vender. Por completo Speak Yourself final. Todos los MV en todo el mundo. La omnipresente banda de K-pop BTS. Anunció recientemente la etapa final de su gira. Speak Yourself Tour. La nueva mercancía oficial para la gira. En Wempley estaba a la venta. Y en un increíble hat-trick. Tres artículos de Kim Tae-hyun. También conocido como V de BTS. Se agotaron por primera vez en todo el mundo. El paquete de imagen de V de BTS. Su llavero. Y su minibandera. Se agotaron más rápido de lo que puedas parpadear. Tae-hyun vendió nuevos image pickets. Primero en el grupo. El paquete de imagen de Tae-hyun estaba agotado. Su minibandera también se vendió primero. También vendió el lindo llavero acrílico primero. La popularidad de Kim Tae-hyun ahora es casi incontestable. Vende todo lo que su nombre le atribuye. Parece que V de BTS es una marca increíble. Y los internautas especulan que el juego de Perfect World. Elegió a Rose de Blackpink como su primer modelo. De FQ. Parece que Rose de Blackpink está programada para ser el próximo modelo para el juego de rol Perfect World. El popular juego de rol Perfect World publicó una actualización sobre su próximo modelo. Y los internautas especulan que es Rose de Blackpink. Los representantes del juego anunciaron que el modelo oficial es un idol talentoso que encarna tanto la belleza como las habilidades. Sin embargo, los internautas de ojos agudos insisten en que, según la foto de la portada, el idol debería ser Rose. Declarando, cualquiera puede ver que es nuestra Rose. Es Rose, obviamente. Es definitivamente Rose. ¿Tú qué piensas? ¿Sí será ella? Y según Money Day, la próxima serie de BTS, producida por Korvac Media, se emitirá en la segunda mitad del 2020. Y contará la historia del universo Bangtan y de cómo se conocieron. BTS se están presentando como actores y será emitido mundialmente. Y The Most Beautiful Moment in Life, Jump Forever ha superado 1.1 billones de transmisiones. Por cierto, suscríbete a mi segundo canal, donde no necesariamente publico cosas de Corea. En ocasiones publico cosas extras, como gameplays, videos cortos y vlogs. Y ARMYs de Arabia recaudan dinero para comprar boletos para el concierto de BTS para los fans que no pueden pagarlos. Las ARMYs de Arabia se están uniendo para mostrar lo que realmente significa ser parte de la familia de BTS. El 11 de octubre, BTS realizará su primer concierto en Arabia Saudita, en el Estadio Internacional, Kim Phat, en Riyadh. El concierto Love Yourself, Speak Yourself es un evento histórico muy esperado, al que algunos fans no pueden darse el lujo de asistir. Para ayudar a otras personas, la base de fans, Arab Army, recaudó 7,800 audio real, aproximadamente 2,079 dólares, para comprar entradas para los fans que no pueden pagar. El dinero recaudado del 4 al 6 de octubre ayudará a más de 100 fans a asistir al espectáculo de forma gratuita. Los fans de todo el mundo elogian la generosidad de las ARMYs de Arabia Saudita y acentúan su acto desinteresado de caridad. Simplemente, Team Worlds, make the dream work. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 750,000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mab of the Soul Persona. Y el cantante Junseon Hwan hizo un dance cover de Boy With Luv. Y se revelan fotos de los chicos para Tokopedia. Y ya se estrenó el nuevo comercial de Tokopedia junto a BTS. Esto es BTS, ¿comprarás? Solo vamos a Tokopedia. Tokopedia, Tokopedia. Eso es lo que dicen los chicos en el video. Tokopedia, Tokopedia. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes. Posiblemente publica otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!